hola hola mis amigos turistocos reciban un cordial saludo saludos para todos ustedes aquí estamos en un entrenamiento más de hoy martes hoy martes gracias a dios ya estamos rodando aquí con estos chamacos el amigo chucky ustedes lo saben tuvo una pequeña caída allá el día domingo subiendo molcajá pero gracias a dios ya estamos de regreso lo hemos dicho si te caes levántate fuerte y hay que darle papá este es el ciclismo aquí no eres niña aquí lo que tienes que dar es echarle ganas aquí lo que tienes que hacer es rodar porque si no ruedas eres niña así es que reciban un cordial saludo este es un vídeo manual para todos nuestros amigos turistocos y hacemos la primera invitación para que si dios permite nos vemos este domingo allá en san juana techo en san juana techo vamos a ir allá a grabar y a transmitirles en vivo así veréis así es que a todos nuestros amigos turistocos próximo domingo si dios permite vamos a ir allá a transmitir en vivo lo que más se pueda donde haya señal vamos a transmitir en vivo y donde no pues grabaremos un vídeo manual queremos agradecer públicamente a todos a todos nuestros amigazos que ya llevamos un vídeo donde se agarraron el amigo chicale nuestro amigo josé luís operanes a clandestuixa fue triunfador este domingo también nuestro amigo bernardo coles todos fueron contra bernardo coles pero bendito sea dios se llevó al tercer lugar nuestro amigo jacobo cuida el monte nuestro amigo uriel zarabia así es que de verdad muchísimas gracias a todos los que comparten el vídeo este es un entrenamiento más de los amigos el amigo chucky y el amigo krill y a cambiar vamos el otro el otro que sigue eso es todo chamaco a final de cuentas tenemos que salir disparados como un rayo a final de cuentas tenemos que ver cómo el amigo chucky tiene que salir con todo vamos a grabarlo un vídeo manual se graba de más alta calidad transmitir en vivo se baja un poco la calidad pero pues ya está así es que están todos informados el próximo domingo nos vamos a transmitir allá la gran carrera ciclista allá en san juanatenco parece que va a ser en bicicleta de ruta y así es que no se pierda la transmisión y queremos queremos apoyaremos que todo mundo que nos apoyen con un granito de arena para ir allá a grabarles el campeonato nacional que va a ser allá en Tlaxcala apóyenos amigos con un granito de arena ustedes lo saben que nosotros hacemos lo mejor de lo mejor en lo que podemos de nuestro trabajo para llevarles toda la información toda la transmisión lo que se pueda en vivo y lo que no pues hemos tomado fotos vamos a grabar el rostro del amigo chucky y así es como entrena club ciclista tigre de mis coloclas y así es como los otros día a día nos estamos preparando para estar en el podio gracias a Dios el día domingo se cayó el amigo chucky pero eso eso ya pasó eso ya quedó la historia y ahorita viene lo bueno viene que hay que seguir entrenando hay que seguir rodando a tope para estar al 100% nuestra preparación es para el día para el campeonato nacional si Dios permite el amigo chucky estará participando allá en Tlaxcala así es que saludos para todos y les pedimos de corazón contáctenos apóyenos con un granito de arena queremos nosotros ir a todos los eventos a nivel internacional a nivel nacional pero eso es gracias a ustedes gracias de verdad muchísimas gracias porque nos han apoyado con un granito de arena y mucha gente nos ha apoyado en compartir los videos eso es lo más importante estamos a 200 metros de nuestra terminación del entrenamiento del día de hoy y tenemos que darle con todo vámonos saltale, saltale así es como entrena el club ciclista tigre y así es como lo preparamos el amigo chucky chéquenlo, chéquenlo él es un chamaco que le está rodando con todo ¡Eso es todo chamaco! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya lo han ganado! así es que Agroel Benquis está apoyando a top el amigo chucky bendito sea Dios y gracias a todos los que comparten los videos este es un video manual de alta calidad al rato lo estaremos compartiendo Dios me los bendiga hoy y siempre y así es que el grito de guerra es ¡Hasta la vista! ¡Túris locos!